Hola a todos, quiero presentaros esta serie de vídeos que forman parte de una iniciativa que vamos a llevar a cabo en mi centro. Trabajo en el IES Josep Segreyes, soy profesor de Biología. También estoy vinculado con una asociación Novadors, que la actividad más importante que tienen es que hacen unas jornadas anuales a principio del verano sobre innovación educativa. Esta asociación revolucionó, estas jornadas revolucionaron mi manera de entender la docencia y de mi actividad docente en el aula. Trabajo con metodologías activas desde hace unos 7 años. A pesar de que voy a hablar de trabajo por proyectos, no podría presentarme como un experto en proyectos porque hago proyectos pero no tengo una enorme experiencia. Dentro de mi experiencia lo comentaré, comentaré mi punto de vista, pero vaya por delante. El proyecto que hemos iniciado este año es el equipo de innovación del IES Josep Segreyes. La idea es poner en contacto a compañeros del centro que tienen ganas de hacer cosas diferentes para facilitar coordinación y para ver si podemos hacer las cosas mejor. La razón de ser de esta iniciativa, de este proyecto, es que en el centro hemos realizado formación en años anteriores, componentes bastante buenos. Hemos traído a Inoa Ezeiza para hablarnos de trabajo por proyectos. Hemos traído a Juanza Álvarez. Hemos traído a Toni Campra para hablarnos de trabajo cooperativo. Hemos hecho formación y hay muchos compañeros que empiezan a hacer cosas. Esto nos dimos cuenta el año pasado cuando participamos durante el 2015. Participamos en un proyecto del Ministerio dentro de la convocatoria PROMECE. Hicimos una asociación con el Instituto de Domingo Méndez en Cieza. Hicimos un proyecto muy bonito y a la hora de hacer la memoria y ver qué actividades se habían realizado en el centro, cuando me empezaron a pasar a los compañeros las actividades. Vi que se hacían barbaridad de actividades, muchísimas actividades con metodologías activas a diferente nivel. Había gente que empezaba, había gente que ya consolidaba cosas que estaba haciendo, pero me di cuenta que había mucho movimiento y mucha gente que hacía cosas. Entonces, la idea sería intentar consolidar esto, este movimiento, esta corriente, para ver si podemos crear sinergias. ¿Para qué vamos a hacer este proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? Más o menos, la idea es realizar unas sesiones de coordinación presenciales, así como dos al trimestre. El objetivo de estas reuniones presenciales era conocer las actividades que hacen otros compañeros, buscar asociaciones para realizar proyectos conjuntos, poner objeciones, plantear dudas... Bien, cosas que necesitan la presencia, pero también intentaremos que haya una actividad offline, mejor dicho, una actividad no presencial. No presencial será la formación. Hemos hecho mucha formación y ahora lo que vamos a hacer es formación informal, basada... La idea que me he hecho yo ha sido hacer pequeñas dosis de innovación, píldoras de innovación, que sería algo así como innovación para profesos ocupados, que es lo que somos todos, porque esto de la innovación que carga un poco más de esfuerzo en nuestro tiempo, a quien se inicia. Entonces intentaremos minimizar esto de manera que la formación sea ágil. Serán vídeos de menos de diez minutos. Este es el vídeo cero, que es el vídeo de presentación y a partir de aquí presentaremos ideas. Yo he impartido formación en cursos sobre metodologías activas y había ciertas ideas que yo repetía en todos los cursos, que eran ideas que creaban mucho interés entre los asistentes o me preguntaban. Entonces intentaremos plantear ideas, en cada vídeo una idea clave y desarrollarla brevemente. También siempre pondremos abajo en el YouTube los links que ayuden a... links que se hayan nombrado en el vídeo o links que sirvan para profundizar en el tema. Para acabar, quería comentar que el planteamiento que me hago, me lo hago desde un doble punto de vista, como profesor y como padre. Soy padre de dos niños de primeros cursos de primaria. Como profesor veo que esto es lo mejor que puedo hacer con mis alumnos, pero como padre también tengo el punto de vista de qué me gustaría, por qué educación querría pasar a mis hijos. Y todas mis propuestas, todas mis ideas, es por la educación que querría pasar a mis hijos. Claro, cuando lo planteas así, entonces no es que sea una ocurrencia que diga, en mis clases se me ocurre hacer... no, no, es cómo querría que educaran a mis hijos. Por otro lado, quería comentar que el hecho de que todos los materiales estén en castellano, yo soy valenciano parlante, doy mis clases en valenciano, pero para facilitar la reutilización de los materiales, todo lo que publico, lo publico en castellano, porque yo me he nutrido de docentes de toda la península, Andalucía, Murcia, Cataluña, Madrid, entonces no tendría lógica de Galicia, el país vasco, no tendría lógica ahora dificultar la reutilización publicando en valenciano que sería lo natural por mi lengua madre. Muy bien, espero que os interese la iniciativa. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!